Es una arma en castillo, que su hobby es, su hobby es estudiar para enfermera, y su mascota es, beso volado, beso volado, ya está la punta, tu puerta, tu puerta, claro, ya su hobby es comer inguiri con sal, y luego su ensalada de papaya, su tutti frutti, de manzana, sigue, sigue, modera, modera, en estos momentos se está presentándose, la niña, su perrito favorito, el Argos, que es su amigo muy fiel, y el Ringo Berto, Ra-La-La, Ringo Berto,lico Berto